Hola, mis estimados amigos, bienvenidos a mi canal. Son seis los maratones Mayors del mundo. Boston, Tokio, Chicago, Nueva York, Londres y Berlín. Dentro de estos seis maratones Mayors hay uno que se destaca por ser el hogar de los récords. Y estoy hablando, mis estimados runners, de Berlín, que va a ser el tema del episodio que a continuación les voy a exponer. ¿Por qué el maratón de Berlín es el más rápido? Antes de continuar, por favor suscríbase a mi canal, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que publico algún episodio y por favor compártelo. La ruta del maratón de Berlín es bastante favorable, ya que está conformada, o mejor dicho, se corre sobre avenidas anchas. De esta manera el runner se va a sentir cómodo y además de anchas, son avenidas impecables y en buen estado de conservación. Lo único que esta ruta tiene 17 curvas cerradas, pero en comparación con la distancia a recorrer es un número bastante pequeño. Y el hecho de que las avenidas sean anchas nos permite a nosotros planificar cómo tenemos que tomar la curva para perder el menor tiempo posible. Además, la organización del maratón de Berlín pone a la disposición de los runners de una línea que está dibujada sobre, a lo largo de la ruta, una línea azul. Justamente sobre esta línea fue que se hizo la medición del circuito. Se supone que si medimos el circuito sobre esta línea nos va a dar desde la salida hasta la llegada 42 kilómetros, 195 metros. Si nos mantenemos corriendo cercanos o sobre esta línea, no vamos a recorrer distancia de más y que nos repercuta en nuestro tiempo. Entonces este es un punto que hace también, que favorece a que sea esta una de las rutas de maratón más rápidas del mundo. Otro punto que la hace rápida es la altimetría. Es altamente favorable ya que prácticamente toda la ruta está a nivel del mar. La salida está a 38 metros sobre el nivel del mar. Y a lo largo de los 42 kilómetros, 195, hay una ganancia de altura de 25 metros, que prácticamente es insignificante, lo que hace que esta pista sea bastante prácticamente plana. Entonces este es un punto también crucial para que esta ruta sea una de las más rápidas del mundo. Otro punto que favorece a que sea rápida esta ruta, la del maratón de Berlín, es la meteorología en la época que se corre. Se corre generalmente a finales de septiembre y es época de otoño. La temperatura está en el orden de los 10 a 16 grados centígrados. La humedad en el orden de los 50 a 70 por ciento de humedad. Y generalmente a lo largo de la ruta el viento es imperceptible, por lo general es calmo. Así que la meteorología perfecta, perfecta en cuanto a temperatura, humedad, que favorecen al runner para lograr hacer buenos tiempos. Otro punto que hace que esta ruta sea rápida es que contratan a los mejores. Por ejemplo, el caso de Kipchoge ha participado cuatro veces y ganó en las cuatro veces que participó. Y en una de ellas batió el récord del mundo con un tiempo de dos horas, un minuto, treinta y nueve segundos, que es el récord vigente del maratón. Y eso se hizo acá en Berlín, en Berlín, dadas las condiciones, las distintas aristas de las condiciones que favorecen. Porque Kipchoge ha corrido en otras rutas, ha corrido en Londres, etc. Pero no ha hecho este tiempo fenomenal, este tiempo récord. Otro de los runners, de los top de los maratonistas que ha sido contratado es Keneniza Bickele, que ha sido contratado tres veces y ganó en dos oportunidades el maratón de Berlín. En una de estas victorias, en el año 2019, casi que rompe el récord del maratón, el que el año anterior, en el 2018, había hecho el Yuki Kipchoge, por dos segundos. En el presente año participó, pero no estuvo en la plenitud de sus condiciones y llegó de quinto. Este es el maratón de Berlín, donde no obtuvo la victoria. Y por eso es que la organización contrata a los mejores, porque son un motivo de aliciente, un motivo de inspiración. Contrata a los mejores para que los demás atletas se inspiren y traten de poner el máximo empeño para mejorar sus tiempos, sobre todo los atletas élites. Y en la rama femenina, la organización del maratón de Berlín ha contratado a la runner Gladys Cherono, la cual participó tres veces y ganó en las tres oportunidades. Y a pesar de que no tiene ningún récord mundial, está dentro del top 10 de los mejores tiempos en maratón femenino. Así que esta es otra de las atletas que ha sido contratada para prestigiar el evento. Visto todo lo anterior, he llegado a la conclusión de que el maratón de Berlín es el más rápido. Es el más rápido. La meteorología en la época del año en que se celebra lo favorece. La altimetría, la ruta impecable, perfecta, impoluta, ancha, favorece también. Y no en vano se han roto ocho récords masculinos sobre el trazado de Berlín y tres récords femeninos. Y si les gustó el episodio, por favor, mis queridos runner, denme un like, suscríbase a mi canal, denle a la campanita para que les llegue las notificaciones y por favor, compártelo. Y en el próximo episodio les voy a hablar de aquellos héroes anónimos que nos ayudan en la consecución de los objetivos que nos trazamos en las competencias. Son los Pacers o Liebres. Así que mis estimados amigos, les invito al episodio 60 en donde les voy a hablar acerca de cuál es la función de los Pacers o Liebres en las competiciones. Hasta pronto, mis queridos amigos.